A dormir mi niña, a dormir mi amor A dormir mi niña, que te canto yo Si esta niña, niña, que tengo yo aquí Si esta niña, niña, quisiera dormir Para que se duerma, canto un poquitín Para que se duerma, como un serafín Si esta niña, niña, se ha dormido ya Y un dulce angelito, un beso le da A dormir mi niña, a dormir mi amor A dormir mi niña, que te canto yo Y esta niña, niña, se ha dormido ya Y un dulce angelito, un beso le da A dormir mi niña, que te canto yo Gracias.